¿Saben qué? Aprendanme a mí. A la mamá regálele hoy a presión, licuadoras, cepillos para lavar el piso, trapeadoras y cosas de esas. Ya las mamás no se depilan ni se maquillan ni nada. Hay que darles cosas útiles para ellas y cosas feministas porque en el mes de mayo, pa' mamá lo mejor.